El 19 de febrero se realizará en Iquique el primer congreso de la red sindical de Tarapacá para tratar la reforma laboral y la forma en que ésta impactará a los trabajadores en la región. Un congreso organizado por la Federación de Trabajadores Portuarios, Contratados y Eventuales de Iquique, FETRAPORSE. Están invitados en estos momentos por correo, por teléfono e invitación formalmente, más de 100 sindicatos. La idea es seguir invitando más sindicatos a que participen, a que se una a este congreso. El tema de la reforma laboral es un tema muy complicado y nosotros queremos trabajar. Tenemos la segunda semana de marzo una reunión con la ministra y nosotros no queremos ir como trabajadores portuarios, sino que queremos ir como la primera red sindical de Tarapacá y con una sola voz. El congreso se realizará en el edificio de la ex aduana a las 9 de la mañana y tendrá como objetivo, además, conseguir llevar una propuesta a la próxima reunión de los portuarios en Santiago. Esto es la región de Tarapacá. Tenemos en este momento un caso de unos compañeros que están en un paro que son del Terrado Suiz. Entonces ahí se está viendo que prácticamente sindical. Y la reforma, por eso queremos hacer reforma, porque ellos están en algo legal y están tan solos. Entonces hay mucho abuso del empresariado en este caso. Según la directiva de FETRA PORCE, ellos no están en contra de la reforma laboral, pero ven que hasta el momento las propuestas no están acorde a las necesidades de los trabajadores en regiones. Por eso realizarán una amplia convocatoria de este congreso para conseguir la mayor participación de trabajadores sindicalizados. ¡Gracias!